Saludos más al canal y hoy vamos a andar hablando cosas sobre fútbol Y hoy vamos a buscar imágenes de Google Y a ver que contamos sobre los futbolistas Y después vamos a andar reaccionando a unos partidos y eso Y ahora vamos a buscar acá Messi Messi es un jugador de Argentina Amigo de Cristiano Ronaldo Cristiano A ver acá Cristiano Ronaldo La pulga Messi y el bicho Cristiano Los dos son buenos jugadores Son amigos Como pueden ver esta imagen Cristiano del Manchester United Y Messi es de Argentina Como está acá Argentina Por eso Acá está la copa No Acá están todos los jugadores De Argentina Como por ejemplo Joaquín Correa Emiliano Martínez Messi Julián Álvarez Ganaron la copa del mundial Cuando estábamos jugando Argentina contra Uruguay Ganó el trofeo Tipo como una minicopita o un trofeo o una medalla Y ganó contra Uruguay Messi metió tremendo gol Y también está Kilian MAPE Que es este Es un jugador Un jugador que juega del PSG París Y También juega con Neymar Neymar Tipo como que es un brasileño Acá Es un jugador que juega de Francia Como acá Tenemos una imagen Es jugando Y también hay una imagen Jugando con Mbappé Neymar Y 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 Acá en imágenes Por supuesto Juegan los dos del París Y Y Y Y Y Y Y si quieren que hagamos un video de adivinanzas Tenemos que llevar a los cien suscriptores A los cien para poder llegar a cien Y acá voy a mostrarles Conocen a esto A ver acá Lewandowski También Compite contra Messi En la En la copa Y Luis Suárez Y Acá Que son estos jugadores Cris Luis Suárez Y Cagani Son dos jugadores Bruguayos Claramente Y Son buenos jugadores También Cagani Luis Suárez Todo esto La animación Es muy común Muy común Y muy buena de aprendizaje Lewandowski Juega de Polonia También Y Acuérdense Nos vemos Acuérdense En los cien suscriptores Para hacer el video de adivinanzas Chau Hasta la próxima